Entre amigos. ¿En dónde? Pues aquí en Regioenvivo.tv. ¿Por qué? ¿Qué días? ¿Qué días los jueves de cinco a seis de la tarde? Así es, porque aquí en Regioenvivo.tv haciendo hoy lo que otros harán mañana. Los esperamos. Hola amigos, ¿Cómo están? Los invito a que todos los jueves a las tres de la tarde vean mi programa Fernando Moreno Show aquí en Regioenvivo.tv. Recuerden, todos los jueves a las tres de la tarde, comedia, chistes e invitados. ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¿Qué tal amigas y amigos? Quiero invitarlos a que nos acompañen a nuestro programa El Rincón de Fredo Picón por Regioenvivo.tv. Los esperamos este y todos los martes. Tendremos grandes artistas, grandes invitados, platicándonos de sus anécdotas, los vamos a entrevistar, pero lo más importante, vamos a escuchar sus canciones y más importante, complaceremos sus peticiones. Recuerden, este y todos los martes a las ocho de la noche, El Rincón de Fredo Picón por Regioenvivo.tv. Regioenvivo.tv Tomar la decisión por responsabilidad Ayudarte a elegir lo que quieras tú vivir. Propósito de vida, el porqué y para qué vivir. Propósito de vida, el porqué y para qué vivir. Hola, qué tal, buenas tardes, bienvenidos a su programa Propósito de vida, el porqué y para qué vivir, como cada semana. Y el día de hoy tenemos un invitado especial que se llama don Antonio Olvera, del grupo de Invidentes. Buenas tardes, Antonio. Buenas tardes, Ricardo. ¿Cómo estás? Y gracias por la invitación y la oportunidad. Gracias, estamos felices, exitosos, plenos y en modo líder. En modo líder. Y también nos acompaña Betty Morales. Bueno, aquí este platicando con Ricardo y con don Antonio, bienvenidos a su programa, que va a estar muy interesante, ¿verdad, don Antonio? Claro que sí, Betty. El día de hoy, don Antonio, vamos a hablar de muchas cosas, algo de propósito de vida, también vamos a ver la experiencia de vida de don Antonio y cuáles son algunas dificultades que, con las que se ha encontrado porque él tiene, padece de debilidad. No, ceguera. Ceguera, ceguera visual. Entonces, bueno, ceguera es, obviamente, hace referencia a lo visual. Nos va a platicar un poquito de cómo es que se ha encontrado con muchas dificultades, tanto a nivel vial como a nivel de relaciones, ¿verdad, don Antonio? Claro, sí, todos los días estamos enfrentando retes diferentes, este, y sobre todo, más que otra cosa, el principal reto, como una idea que yo tengo, el por qué suceden las cosas como me sucedió a mí, pues yo creo que tiene que ver mucho con el cuidado personal de la salud. Quien en un momento dado tenga esa situación de tener alguna diabetes controlada, alta presión, triglicéridos, colesterol, pues tiene que, principalmente, para no enfrentar situaciones difíciles, atenderse, atenderse porque si no nos hacemos nosotros responsables de nuestro propio cuerpo, pues difícilmente un doctor, por más ganas que tenga de ayudarnos, o la familia, o quien sea, pues no lo va a poder lograr. Es el primer obstáculo que nosotros debemos de vencer antes de llegar a una situación como la mía, ¿verdad? Sí, este, bueno, aquí cabe mencionar que la ceguera puede ser congénita, puede ser por alguna enfermedad, puede ser por varios tipos, pero en el caso de don Antonio, pues específicamente por cuestiones de salud, ¿verdad? Exactamente, y es una de las cosas que prevalece y somos uno de los países con más altos índices de diabetes, de hipertensos, entonces eso quiere decir que cualquier persona que tenga esa situación, corre mucho riesgo de llegar a tener una situación de ceguera, de, pues, daño renal, o inclusive, digamos, en la situación de la falta de circulación en los pies, en las extremidades, cuántas veces no hemos oído que alguien llega a perder un pie o algo por falta de circulación debido a una diabetes descontrolada, ¿verdad? O un derrame cerebral, este, lo que le llaman, pues, una embolia, quienes tienen una alta presión y no tienen el cuidado de atenderse y de alimentarse correctamente, entonces es una de las causas principales de, pues, esa clase de enfermedades, bien lo dice Ricardo, hay congénitas, pero ahorita en México la mayoría de los casos son por la diabetes, por la alta presión, entonces eso es importante resaltarlo. Sí, fíjate que yo tenía un compadre que en paz descanse, pero él empezó con la hipertensión, la hipertensión sabemos que le llaman que es el asesino silencioso porque no te das cuenta que tienes la presión alta, sí, o si te das cuenta no le haces caso. Exactamente. Sí, entonces empiezan con la hipertensión y esa hipertensión empieza a dañar los riñones, empieza a dañar los riñones, al no filtrar bien empiezas con diálisis y si no te cuidas después vienen las hemodiálisis, sí, que es más, todavía más, pues más serio, no, es más severo y finalmente poco a poco fue él este perdiendo capacidades y fue en deterioro y yo lo recuerdo, digo, fuimos amigos y compadres y para mí era casi como un hermano que en paz descanse, lo recuerdo mucho y pues bueno, digo, es cuestión de que también no, él no puso atención en su salud. Fíjate que hay cosas que no nos damos cuenta y poco a poco se van desarrollando estas enfermedades. Hace poco yo fui con el cardiólogo y me dijo, sabes que traes una presión de 130, 90, estás en el límite, podríamos decir que a lo mejor ya eres un pre hipertenso. Sí. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar si no me cuido? Pues exactamente lo mismo, entonces necesitamos hacer ejercicio, estar en dieta y hacer cambios de hábito si queremos tener una calidad de vida mejor. Por eso es que mucho tiene que ver con la prevención, con la prevención. Pero platícanos más de tu historia, Antonio, por favor, a ver, háblanos un poquito de qué es lo que estás haciendo, cómo has afrontado esta enfermedad, porque yo sé que tú, aparte, eres emprendedor, por ahí traes en proyecto una empresa de hacer tapeadores. Exactamente. Tienes un spa, aparte, te dedicas también al ramo de la comida. Sí, estamos tratando de incorporarnos de alguna manera a una vida útil. Hay que decir una cosa muy importante, ¿verdad? A mí siempre me ha gustado tratar de ser emprendedor, de tener ideas, dónde desarrollar a pesar de mi edad. Mucha gente dice, bueno, tú ya tienes 68 años, ¿ya qué esperas de la vida? Pues espero lo que me ha enseñado propósitos de vida. Ser, saber perfectamente bien, que aún en esta edad yo debo de tener claro cuáles son mis propósitos, mis metas a cumplir y sobre todo tener las herramientas necesarias como para salir a enfrentarme todos los días a ese propósito para lograrlo. Entonces, para mí ha sido fundamental el acercarme a Marcelino Muñoz con su programa Propósito de Vida, ¿verdad? Es una cosa que yo creo que es universal para ese pensamiento porque tanto aplica para jóvenes, amas de casa, abuelos, profesores, gente, obreros, todo. ¿Por qué? Porque en la actualidad nosotros lo que necesitamos es responsabilizarnos de todo lo que nos sucede en la vida y qué es lo que queremos hacer y cómo lo podemos lograr. Yo creo que aquí ustedes siempre se han dado cuenta que les platican que el mayor obstáculo para que nosotros logremos nuestros objetivos somos nosotros mismos, por la mentalidad que eso nos ha creado a través del tiempo y que esa mentalidad normalmente no es un producto de nosotros mismos, sino de lo que nuestro entorno nos dice, muchas veces nos dicen, no, pues a lo mejor de pequeños, no, tú eres muy malo estudiante, tú eres malo para estudiar y se nos va quedando en la mente esa situación y cuando llegamos a una edad adulta, sentimos que no somos capaces porque eso nos hicieron saber y eso nos hicieron creer que nosotros no éramos capaces. O sencillamente, si nosotros en nuestra familia tuvimos un enfermo de diabetes, pues muchas veces y algún padre o alguien de nuestra familia murió de diabetes o de hipertensión, pues decimos, pues esa es la herencia, eso me tocó en mi familia y yo me tengo que morir de eso y no nos hacemos responsables y no cambiamos el chip para que no se repite ese patrón. Nosotros somos únicos en el mundo y no tenemos por qué hacer lo que hicieron nuestros padres bien o mal. nosotros debemos tener nuestro propio propósito para que en un momento dado pues tengamos en nuestra vida, en lo particular, sea joven, sea grande, sea lo que sea, pues un logro personal al lograr nuestro propósito es un reto y saber perfectamente bien que nosotros podemos salir adelante y es lo que estamos tratando de hacer. por ejemplo, yo quedé pues sin vista poco paulatinamente, verdad, aún sin hacerme responsable de mis hábitos, por eso me sucedió, mucha gente se lo atribuye que Dios castigó, nosotros mismos nos castigamos porque no nos hacemos responsables y no tenemos a lo mejor propósitos bien definidos y vamos navegando así como hojitas en el viento para allá y para acá sin darnos cuenta de que el tiempo se pasa y hay que aprovechar cada día para llegar a lograr ser felices, exitosos y vivir plenos, pero ese es un proceso y es lo que ha sucedido en mí, yo quedé ciego, andaba tratando de emprender situaciones, pero pues de repente me venía en mi mente situaciones de pues a lo mejor no puedo, está difícil y a mí me invitaron a una conferencia de Marcelino Muñoz, recuerdo que ese día era en el río 70 y yo me había desvelado y traía muchos sueños, dije bueno pues voy a ir y me voy a echar una dormidita. ¿Pero recuerdas quién te invitó? Sí, mi hija, mi hija trabaja en un periódico y ahí pues le obsequiaron unos boletos y me dijo papá vamos, y bueno pues ha de ser una conferencia que me va a dormir, me voy a poner bien cómoda. Con el climita del río 70. No pensabas que era este John Milton o Taurus du Brasil. No, 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 yo, o sea hay muchas conferencias que sí son motivadoras y todo eso, inclusive pues todo sirve, todo sirve, lo que pasa es de que a todos nos ha sucedido que hemos ido a una conferencia, de momento pues a lo mejor o nos aburre o nos anima y salimos con, si nos anima, con mucha ímpetu y con muchas ganas de realizar cosas que oímos en la conferencia, pero pasa una semana y se nos va bajando la idea y pasan dos semanas y ya se nos olvidó. Y con Marcelino Muñoz me sucedió una cosa, lo empecé a oír y se me abrieron los ojos y empecé a escucharlo y ténganlo por seguro que todo lo que decía ahí, que es aplicable a cada una de las personas que van a las conferencias, pues dije, esto es aquí, de aquí soy. Así es. De aquí soy. Entonces, eso me ha ayudado a tener claro mis objetivos y darme la satisfacción de estar cerca de propósitos de vida. ¿Por qué? Porque es una motivación constante para no olvidar nuestros objetivos, porque con tantas situaciones que tenemos arraigadas a través de los años, muchas veces, pues echamos ganas los primeros días, va, pero nos desinflamos y aquí no hay que estar. Es que sí pasa, don Antonio. Exacto. Un motivador te motiva en el momento, sales súper motivado de la conferencia, pero sales y se te olvida totalmente, con propósito de vida no, porque estamos constantemente aplicando el que debemos de llevar ciertas herramientas para poder mejorar en la vida. ¿Sí? Exactamente. O sea, yo siento que cuando oí que iba a haber otra conferencia, pero era otro tema totalmente diferente, pues dije, pues vamos a ir, ¿por qué? Porque a ver ahora de qué hablar. Entonces, lo interesante de propósitos de vida, de que no es una situación estática, que todos los días, todas las conferencias sean exactamente igual. Lo mismo son para padres, lo mismo son para muchas situaciones que abarcan todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, actualmente, pues digo, estoy haciendo, tratando de llegar a nuestros objetivos de acuerdo a las herramientas que yo tengo, que he aprendido en propuestos de vida y con las limitaciones lógicos de mi situación de ceguera. Pero, pues, estamos tratando de salir adelante, de hacer el proyecto de los trapeadores, hacer el proyecto de todos los que sabemos también aplicar masajes y antiestrés, pues, que se nos den los espacios necesarios en el municipio. Hoy me sucedió una cosa muy importante. hubo el evento, el evento del adulto mayor, el Día de las Madres en Guadalupe, fuimos todas las casas del adulto mayor. Ah, ok. Entonces, dentro de las cosas que yo he logrado, a raíz de estar ahí en propósito de vida, de que siendo el único invidente de las casas del adulto mayor en Guadalupe, pues, en alguna ocasión me dijeron que si yo quería participar para ser rey del adulto mayor en Guadalupe, participé con otros 20 compañeros y me hicieron el favor de hacerme rey de Guadalupe y por eso he estado en constante contacto con la licenciada Cristina Díaz. Ah, ok. El día de hoy, platico con ella, es una persona que está impulsando muchas situaciones, inclusive va a haber un programa para dar becas a los jóvenes de primaria, de secundaria, va a regalar de entes, hacer escámenes, todo eso es muy bueno. Y aparte, en Guadalupe se está desarrollando, en la sala de, donde van los invidentes a unas pláticas, están desarrollando propósito de vida por Betty, Betty, y de ahí se extendió el programa y en Guadalupe ya, inclusive en las escuelas, como en otras escuelas, en los Canalev, en CECID, Marcelino Muñoz personalmente ha ido a dar pláticas, porque yo me doy cuenta que él está muy interesado por los jóvenes, por los jóvenes, no darles una beca, una beca para que supuestamente vivan, porque las dadivas, pues yo creo que muchas veces pueden ser perjudicadas, perjudiciales, ¿verdad? Lo que les están dando es las herramientas para que ellos entiendan cuáles son propuestas de vida y lleguen a materializar todo esto, ¿por medio de qué? Del conocimiento de sí mismos. Exacto. Entonces, eso es lo importante. Este programa, yo creo que va encaminado a que toda la gente que lo escucha, tenga la posibilidad de, por curiosidad, mucha gente dice, como las conferencias son los domingos, el próximo 26 va a ser otra conferencia en el Río 70, el cual yo los invito a todos, va a haber dos conferencias para los que se levantan tardecito, pues va a ser a los dos de la tarde, para los que les gusta madrugar y aprovechar todo el día, hay una a las diez de la mañana. Mucha gente dice, ay, es que es el día que estoy con mi familia, qué bueno, qué es lo que va a hacer, no va a perder tiempo, va a aprovechar y decirle a su familia, vente, vamos a la conferencia y vamos a beneficiarnos todos, claro. Y más con el tema, ¿verdad Ricardo?, que va a ser espectacular. Va a ser un tema muy interesante, se llama, cómo perdonar a mis padres, porque nos hemos topado, Antonio, que en las escuelas, vemos algunos muchachos que traen algún resentimiento con los padres, porque por diferentes situaciones de la vida, puede ser desde que se divorcian y luego se vuelven a casar y luego llevan a la casa a otra persona y los hijos empiezan a resentirse porque sienten que los hacen menos, no son valorados. Entonces, nos hemos visto, hemos visto muchas situaciones en los planteles educativos y creemos que todo está, si no perdonas, no puedes seguir avanzando en la vida, tienes que soltar. perdonar es un lastre, el mayor beneficiado de perdonar eres tú mismo, no es la otra persona, a lo mejor otra persona te hizo algo y a ti, a él ya se le olvidó, pero tú no, tú sigues cargando con eso. Sigues enganchado en la bronca. Sigues enganchado y no es promoción a otro, a otra conferencia, sí. Aquí es, hay que perdonar si es que realmente quieres seguir creciendo y evolucionando como ser humano y es cierto lo que dices tú también, Antonio, que hay que trabajar con nosotros mismos, el principal enemigo a vencer no son los demás, no vas a competir, el principal enemigo eres tú, el que se pone las limitantes es uno mismo. Es una de las situaciones que es muy importante lo que tú dices, Ricardo, porque normalmente en una carrera, en un partido de fútbol, en lo que sea, yo les digo a mis nietos, tú contra quién vas a competir, no contra fulano, no. Olvídate de fulano, tú vas a competir contigo mismo para lograr tu objetivo, porque el rival sea en un equipo de colectivo de fútbol o en el box o en lo que sea, pues el rival eres tú, el rival es pasajero porque te lo van a cambiar mañana, pasado. Claro. Pero ¿qué estás logrando tú en tu, en tu camino para lograr ese, ese propósito? Pues que tú te transformes hasta llegar a convencerte de que lo vas a lograr. Exacto. O sea, nunca vas a pensar que no se puede. Así es, porque todo empieza con un pensamiento y ese pensamiento, dice Marcelino, que tenemos alrededor de 65 mil pensamientos en el día y muchos de esos 65 mil pensamientos que tenemos en el día es sobre lo mismo, sí, y pone varios ejemplos, el que se va a casar, ¿en qué está pensando? En la boda, el que tiene la quinceñera, ¿en qué está pensando? En la quinceñera, ¿sí? El que, el que anda buscando trabajo, ¿en qué está pensando? En encontrar trabajo. Entonces, muchos de esos 65 mil, pues es sobre lo mismo, pero aquí hay pensamientos positivos y pensamientos negativos. Así es. Lo que tenemos que hacer es tener pensamientos positivos, mantener una actitud positiva, proactiva, de creativo, de líder, ¿sí? Y no en una, en unos pensamientos negativos donde nos sentamos víctimas, nos sentamos que somos víctimas de las circunstancias, vaya. Pero Ricardo, ¿cómo podemos lograr que la persona salga de ahí, de esa situación de sentirse víctima? Si le pasa por lo mismo que está pensando lo mismo, le ocurren y le ocurren y le vuelven a ocurrir cosas así, entonces difícilmente esa persona puede creer. ¿Cómo podemos ayudarle? Pues aquí, es lo que dice Marcelino, entrenar, entrenar y entrenar. Así es. Todos los días, todos los días tenemos maestros de paciencia, de tolerancia, de formación de carácter, de prudencia, etcétera. Entonces, el que, el trabajo es con uno mismo, es el autoconocimiento y trabajar con nosotros mismos. Pero eso es la felicidad, nosotros decimos que la felicidad es pensar positivamente a un de las cosas negativas que nos suceden y es un entrenamiento mental. Sí, entonces, eso es la felicidad para nosotros. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer todos los días, entrenar, entrenar. Sabemos que nunca va a ser un día completo donde este día fue todo pensamiento positivo. De repente, el pensamiento negativo, el lado de la víctima también nos llama y nos jala. Tenemos de repente, hay momentos de flaqueza y queremos echarle culpa a otros o justificarnos o poner excusas. Pero hay que entrar luego en el modo líder, cambiar la forma de ver, de interpretar y decir, a ver, espérame, si me quejo, si me lamento, si le echo la culpa a alguien, ¿soluciona el problema? No. No, para nada. ¿Qué tengo que hacer? Como decimos aquí, hay que ponernos las pilas y trabajar en ello. Y yo creo que eso es un secreto de lo que tú has hecho, Antonio, ponerte las pilas. O sea, tú dices, ¿sabes qué? A pesar de la situación en la que me encuentro, yo todavía tengo mi propósito, quiero poner mis negocios, quiero seguir avanzando en la vida. Y aparte me divierto, me voy a ir de baile. Ah, definitivamente. Este, yo una de las cosas que he aprendido aquí y que a lo mejor es el primer paso que debemos a dar, es el autoconocimiento. ¿Sabemos quiénes somos? Normalmente a mí me hacían una pregunta, una compañía de propuestos de vida que nos impartía pláticas junto con Betty, allá en la biblioteca de la Colonia Polanco, con la profesora Socorrito. Un saludo a la maestra Socorrito, seguramente nos está viendo. Sí, aquí, saludos, hola. Bueno, entonces, este, nos preguntaba, ¿y tú quién eres? No, pues yo me llamo Antonio Olvera. No, 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 te estoy preguntando cómo te llamas. ¿Tú quién eres? No, pues yo soy un padre de familia, tampoco te pregunté si es. Total, íbamos dando respuestas que no correspondían a que, a saber quiénes éramos. Quiénes somos, sí. Entonces, ese es el primer reto que tenemos que saber, que somos espíritu, que somos alma, que somos esencia, ¿verdad? Entonces, esa es la principal situación, no lo que nos han dicho la gente, porque normalmente, pues yo como padre, a lo mejor mis hijos ya me tienen a través de tanto tiempo clasificado con una forma de pensar, que estoy tratando de saber saber que estaba equivocado. Y con la pareja, con todo eso, hemos estado equivocados. Muchas veces sucede que en echarle la culpa a los demás es nuestra forma de evadir lo que no es una realidad. Muchas veces en los matrimonios se fracasan porque dicen, no, es que yo no sé por qué me casé contigo. Espérame, tú tomaste la decisión, nadie te obligó, ni a mí tampoco te puedo echar a la culpa a ti de que yo no fui feliz en el matrimonio porque fue mi decisión casarme con una persona que a lo mejor no era compatible conmigo, pero fue mi decisión, entonces. Pero en ese momento. Soy yo. En ese momento, don Antonio, uno idealiza a la persona. Exacto. Lo hace, entonces queremos que esa persona sea como nosotros, no la imaginamos y resulta que es una persona con virtudes y con defectos y que aún así la debemos aceptar porque también nosotros tenemos virtudes y defectos. Definitivamente. Sí, y a lo que me refiero es esto, de que normalmente culpamos a la otra persona de nuestras propias decisiones, si nos casamos con alguien, nadie nos obligó. Pero fíjate que esto es parte de lo que dice Betty y decimos nosotros en Propósito de Vida, que todas las causas del sufrimiento es la ignorancia. Exacto. Pero la ignorancia no nos referimos a que no hayan ido a la escuela, sino la ignorancia es la falta del autoconocimiento. Definitivamente. Sí, y para poder conectar con otras personas debemos, yo creo que ese es parte del secreto de poder mantener una buena relación con cualquier persona, llámese esposa, llámese hijos, llámese quien sea jefe, tener una comunicación empática. ¿Qué me refiero a esto? Que haya una comunicación en la que me conecte con otra persona, tratar de entender, escuchar lo que me está tratando de decir, tratar de ayudar a la otra persona y no nada más mantener una comunicación de que, oye, fíjate que el niño está pasando por eso, bueno, pues encárgate de ello, oye, fíjate que ya llegaron los recibos, pues págalo, o sea, ir más allá de la comunicación. Definitivo, o sea, la comunicación es básica para poder en un momento tener un diálogo y un acuerdo, porque la vida es, yo creo que a fin de cuentas, acuerdos. Aún de las diferencias que existen, hay que negociar siempre, con los hijos, con los amigos, con los maestros, con la pareja. Claro. Fíjate que algo que menciona Marcelino dice, bueno, en las empresas se hacen negociaciones, pero en la familia se hacen acuerdos. Exactamente. Entonces, los acuerdos, ¿de dónde viene? De la comunicación. Pero no una comunicación superflua, o sea, así nada más de que yo te digo, tú me respondes. No, es esa comunicación de tratar de entenderte. Decir, a ver, a ver hijo, ¿por qué no quieres estudiar? ¿Qué es lo que está pasando contigo? A ver, te escucho, dime. Y ahí es donde te empiezas a conectar. Y el hijo empieza a decirte, bueno, pues mira, realmente no quiero estudiar por esta situación, etcétera, etcétera. Y bueno, vamos a ver cómo podemos solucionar esto juntos. Yo creo que también, Ricardo, ver las virtudes de la persona, ¿no? Como hijo. ¿Sabes qué, mi hijo? Tú eres bueno para esto, porque a veces ni ellos se han descubierto, no se han explorado, como dices, el autoconocimiento, no saben quiénes son, ni de qué están hechos y qué pueden lograr. Muchas veces dices, bueno, yo me gustan, no sé, las casas, bueno, a lo mejor arquitecto, no sé, me gusta, no sé, una carrera, los doctores, ayudarlos, encaminarlos a que puedan tomar una decisión, pero que sean ellos los que les guste ese estudio, ¿no? Que lo que dé para que un día en un futuro puedan trabajar y sentir que no trabajan. Has tocado un tema clave que yo creo que es importante y es por eso que tenemos jóvenes fracasados. ¿Qué es lo que sucede? Yo creo que cualquier padre, si tuviera, a lo mejor, porque a lo mejor yo no lo tuve, aquella curiosidad, el maestro, descubrir cuáles son las habilidades del niño, del joven, puedo irle encauzando, porque cuántas, como dice Marcelino Muñoz, muchas veces el secundario, acaba de platicarlo él, que les preguntan a los jóvenes, ¿y tú qué quieres estudiar? No sé. ¿Por qué? Porque no tienen definido y no saben exactamente y no se les ha orientado cuál es sus habilidades, de su verdadera vocación y es cuando llegamos a entender que toman una decisión para entrar a la universidad, pero porque la tienen que tomar sin estar seguros de que eso es lo que quieren. Entonces, es muy importante para los padres jóvenes, inclusive de jóvenes todavía en edad de adolescencia, tratar de entender cuáles son sus habilidades, cuáles son sus inclinaciones. Exacto. Entonces, la verdadera vocación la van a encontrar para que sean en un momento dado bien encaminados esos jóvenes para elegir una carrera, una actividad, ¿verdad? Eso es importante que lo que tú comentas, Beti. Claro, claro, y es cierto, es cierto, Antonio, es cierto, Beti, pero el que tiene que descubrirlo es el mismo muchacho. Ajá. A lo mejor nosotros lo podemos ver, oye, sabes que tú eres muy bueno para pintar, tú eres muy bueno para componer música, tú eres muy bueno para hacer trabajos manuales, artesanales, a lo mejor tú eres muy bueno para las matemáticas, pero el que tiene que descubrir su verdadera vocación es el joven. Sí, definitivamente. Sí, es el joven el que tiene que descubrir ello. Nosotros vamos a ayudarlo a que lo descubra. Sí, cuando a alguien le gusta la música, pues llevarlo a una escuela de música y ahí va a desarrollar sus habilidades. Fíjate que es lamentable, pero también me ha tocado ver amigos que dicen, ¿sabes qué? Yo siempre quise ser músico. Ah, sí, cierto. Yo me dediqué mucho a la música, yo quería estudiar en Bellas Artes, sí, pero mi papá no me dejó. Mi papá me dijo que no, que de músico no iba a vivir, que me pusiera a estudiar una carrera universitaria. Exacto. Y hice una ingeniería, pero créeme que hoy en día no disfruto de mi trabajo, no me gusta lo que hago. A mí me gusta la música, sé tocar muchos instrumentos, me gusta, compongo, pero no me dediqué a ello porque mi papá me dijo que no me dedicara. Y fíjate Ricardo, que difícil, porque después andamos ahí por la vida solamente haciendo lo que lo que te tocó hacer, pero no felices ni plenos ni exitosos. ¿Por qué? Porque no nos sentimos felices ahí. Entonces, a veces, aunque ya sea tarde, aunque digas ya terminé la carrera, ok, ya les di el gusto, pero siempre haz lo que a ti te motiva, te hace sentir vivo, porque eso va a hacer que hasta vivas más años, ¿eh? Exacto. Sí, quien vive de esa manera, yo yo en alguna ocasión leí un libro donde cuenta la historia de un padre con su relación con su hija, entonces de chiquita, pues este, le compró un piano y le contrató al mejor maestro que había dentro de la ciudad y la niña pues no aprendía, no avanzaba, no avanzaba, fue creciendo y empezó a volverse rebelde contra sus clases de música, ¿verdad? Entonces, pues era tal la diferencia ya que tenían entre el adolescente y ya la niña, la jovencita con el papá, pues que alguien le aconsejó que fuera con un psicólogo y lo primero que le dijo no, pues es que esta niña es una ingrata, gasté mucho de mi dinero, de mis ahorros para comprarle el mejor piano y darle las mejores clases, ¿verdad? Sí. Y le dijo el psicólogo, bueno, y porque le compró un piano, lo que pasa es que yo de pequeño siempre quise, mi anhelo fue tocar piano, pero nunca se me dio, fui pobre, entonces yo me quedé con esa idea de que alguno de mis hijos tenía que tener la oportunidad que yo tuve, ah, entonces ahí lo que le dijo, lo que pasa es que tú estás proyectando lo que tú no pudiste hacer en la vida, en la vida de tu hijo y es una cosa que a él no le gusta, entonces estás chocando, ¿por qué? Porque no estás dando la oportunidad de que escoja su verdadera vocación y ese piano, pues en lugar de unirlo lo estás desuniendo, aún con todo lo que te costó, entonces no frustres a tu hijo tratando de que en lo deportivo, en lo académico, haga lo que tú quisiste hacer y no pudiste, ese es el mayor error de los padres. Exactamente, fíjate, en propósito de vida, Betty y Antonio, decimos que existen dos días importantes en tu vida, ¿cuáles son, Betty? El primero, en el que descubres para qué naciste. El primero es el día en que nacimos. El día que naciste. El primero el para descubrir, para que naciste. El día que descubres para qué naciste. Para que naciste, exactamente. Exacto, entonces esos son los días, dos días más importantes en la vida, el día que naces y el día que descubres para qué naciste. Cuando descubres esa vocación, cuando descubres esa pasión, ese propósito que te mueve a la acción. Exactamente. Y fíjate, este, igual yo creo que nunca, mientras tengamos vida, siempre tendremos propósitos, siempre tendremos algo en mente y los propósitos pueden variar de una persona a otra. Lo importante es descubrirlo y tenerlo y no soltarlo y aferrarse a él hasta alcanzarlo. Pero acuérdate, deben de ser propósitos con valores, ¿sí? Porque robar, matar, también es un propósito, pero eso no tiene valores. Yo creo que una de las cosas principales es de que los propósitos son muy individuales y somos siete mil, siete mil quinientos millones de gentes en el mundo y cada, cada gente debe de tener su propio propósito y que lo más seguro es de que no sea igual al de ninguno, porque no vamos a copiarle a nadie, por ejemplo Marcelino Muñoz es una persona que vino de la pobreza desde niño y logró objetivos muy importantes, que inclusive ahorita siendo un gran empresario, la mayor parte de su tiempo la está dedicando a propósitos de vida para que la gente llegue a tener las herramientas necesarias para entender esto. Y Marcelino Muñoz, pues este, nos comparte a todos nosotros, inclusive estamos yendo cada lunes primero del del mes a una plática de iniciación de negocios, es un, no sé si sea diplomado que no, no, no entiendo todavía. Es un taller. Es un taller, bueno, pero él está compartiendo. Su experiencia. Su experiencia. Y claro que no, nadie, nadie va a ser igual que él, porque cada quien tiene su situación muy particular y sus ideas muy particulares. Exacto. No vamos a vender todos refacciones, que hay que comprar ahí en Jomar. 30%. 15% descuento, o sea, este, y ustedes saben perfectamente bien que también es una forma de economizar porque son, y es un comercial que yo me estoy aventando, pues no porque me hayan dicho, sino porque él siempre está tratando de buscar algo interesante y que beneficie a la gente. Así es. Y aparte de que en la hora de vender todo, todo hay un redondeo, hay una serie de cosas, mecanismos que tiene, para que en la fundación de propuestos de vida, los canalice a la ayuda, que es su mayor propósito ahorita, de compartir y ser generoso y ayudar a la mayor parte de gente, de muchas formas los está ayudando. Por eso es bien importante, don Antonio, que cada vez que vayan a sucursal de Jomar, puedan dar una monedita para que, para que se haga el redondeo y eso va a la educación. Así es, pero fíjate, todos podemos tener diferentes propósitos, pero hay un propósito muy sublime y elevado, que es el que deberíamos de buscar todos también. ¿Cuál sería, Betis? Ser feliz. Ser feliz debería ser el máximo propósito, porque podemos aspirar a tener dinero y no es malo, al contrario, es muy bueno. Digo, el dinero no te da la felicidad, dice Marcelino, que te acerca un poquito, pero no lo es todo en la vida. Pero el principal propósito que debemos de tener es ser felices. Si tú eres feliz, sí, estás feliz contigo, estás feliz con los demás. Y con lo que tenga. Porque la persona que no es feliz consigo mismo, no puede compartir la felicidad. Así es. Sí. Entonces, ese sería un propósito el más elevado. Y a través de lo que tú haces, lo haces siendo feliz. Y si tú eres feliz en lo que haces, seguramente serás exitoso. Y si eres exitoso, vas a vivir plenamente. Claro. Entonces, es una ley. Es que se viene una y otra, ¿no? Causa, efecto, causa, efecto. Entonces, soy feliz, me vienen cosas positivas, pienso positivo, vienen más cosas positivas. Por ende, se viene el éxito. Una persona que piensa negativo, que está lamentándose, que está culpando. En modo víctima. En modo víctima. Pues va a traer más de lo mismo, más de lo mismo, y más, y repetir, y repetir cosas. Entonces, por eso es muy importante tener claro tu propósito, claro, sí, es lo principal, lo primordial, pero también ser feliz, es otro propósito. Y es una de las cosas también que mucha gente, como tú dices, hay gente que dice, no, no necesariamente el dinero es felicidad. Es parte, porque una de las cosas que nos dice Muñoz, Marcelino, nos dice, el dinero, pues sí, claro, que debemos de buscarlos para tener la posibilidad de tener todos los satisfactores que nosotros necesitemos para nuestra familia, para nuestros hijos, y para poder tener la posibilidad de compartir, porque en la vida lo que nos enseña y lo que nos dice que es lo que causa mucha satisfacción, el compartir, la generosidad. Es una de las cosas que yo le admiro a Marcelino Muñoz, pues alguien ve a un empresario normalmente como algo muy lejano, ¿verdad? Te conocemos a los grandes hombres de empresas de aquí, de Monterrey, pero pues difícilmente tenemos acceso hacia ellos, ¿por qué? Porque los vemos en un rango mucho, muy superior. Sí. Y a Marcelino Muñoz, pues a todos, a todos nos da cabida, a todos platica con nosotros, para todos tienen tiempo, para todos nos da... Es muy sencillo. Sí, o sea, eso es importante para que la gente que tenga la necesidad de escuchar algo positivo en su vida, que le ayude a cambiar el chif, salir de la mediocridad, porque todo lo que no tiene aspiraciones es mediocridad, ¿verdad? Y todos debemos de tener aspiraciones. Así es. Entonces yo les digo, acérquense, porque se van a encontrar con un ser humano, con un pelado que quiere compartir su preocupación. Lo mismo está ahorita aquí que en Arranberry, dando pláticas a los jóvenes. O sea, él es una persona que está en cualquier lugar que se le necesite dando conferencias aquí, a nivel internacional. O sea, es una persona que él se metió como idea en la cabeza, transformar la mentalidad de la persona. No es nada religioso, no es nada, nada, porque mucha gente puede confundirlo, ¿verdad? Sí, mucha gente piensa que es metafísica, que es religión. Sí, no, nada de eso. Aquí cualquier religión, el que quiera, venga y téngalo por seguro que todos se van a sentir identificados con todas esas ideas que trae Marcelino. Entonces es importante, más que otra cosa principalmente, acercarse, es lo primero y conocer. Y es que él trabaja desde el amor, desde el amor incondicional. Por eso él dice que si trabajamos desde el amor podemos estar con todas las personas y podemos tener esa empatía. Sí, fíjate que algo que mencionabas al principio y decimos otra vez, esto de propósito de vida es un programa de entrenamiento, entrenamiento de mi manera de pensar, ¿sí? Eso es básicamente, ¿por qué? Porque todo está en uno, o sea, lo que tú, como dice James Allen, como un hombre piensa, así es su vida. Exacto. Entonces, si yo pienso positivo, voy a tener cosas positivas, todo es un entrenamiento y como dice Betty, oye, para triunfar ¿qué necesito? Entrenar. Para lograr aquello ¿qué necesito? Entrenar. Y todo es un entrenamiento, pero nosotros que somos una mente tenemos que autoconocernos, saber qué es la mente y cómo funciona. Bueno, ya andamos muy cerquita del tiempo, vamos a invitarlos a la conferencia, Antonio, otra vez. Sí, vamos a tratar de que si es domingo familiar, bueno, pues aprovechamos para que vayan los hijos, los nietos, los hermanos, del esposo, el día 26 de domingo, son los domingos las conferencias para que haya comodidad y como les comentaba al principio, hay dos horarios que les gusta aprovechar todo el día, se van temprano a las 10 de la mañana, a las 12 ya salen bien motivados y dándose un abrazo unos con otros porque salimos motivados, pero si les gusta levantarse tardecito, bueno, se van por su barbacoa, que yo les vendo barbacoa a la hora que ustedes quieran, ahí en el domingo, este, en la colonia donde vivo, este. Aquí por una muestra gratis. Sí, claro, claro, aquí, aquí vengan por su muestra, bueno, almuerzan y luego ya se van tranquilos, contentos a la conferencia, ¿sí? Sí, yo quiero aprovechar aquí, este, pues dentro del tiempo que nos quede, presentarle a un compañero que viene, yo estoy asistiendo a la Casa del Adulto Mayor de Cañada Blanca. En Guadalupe. En Guadalupe, en Nuevo León. Y me acompaña un compañero que es compositor para que se les ofrezca, ¿verdad? Es compositor, es un gran compañero y quiero que diga unas veras palabras porque él está súper interesado, él fue conmigo a las conferencias y ahora ya no se despega. Se llama Manuel Flores y aquí lo voy a presentar. Manuel Flores. Vamos a darle un aplauso a Manuel. Manuel, bravo. Sí, buenas tardes, gracias por la invitación. En realidad uno aprende lo que no aprendió el joven, ¿verdad? Y en realidad uno se da cuenta cuando pasa el tiempo donde te equivocaste y uno quisiera decirle a la gente que viene atrás, oye, por aquí, yo me interesa mucho, él me invitó con Marcelino Muñoz. Ahorita como a mí se me facilita, pues dice una canción, ¿verdad? Pero habla de motivación precisamente. Es un secreto de estado ese. Ahorita que hablaron, no importa de dónde vengas, sino a dónde quieras llegar. Exacto. Ándale, a ver otra vez, ¿cómo es? No sé. No importa de dónde vengas, sino a dónde quieras llegar. O sea, no importa si naciste pobre o como sea, pero tienes que triunfar. La vida no es para practicar, la vida es para triunfar. La ser pobre no es opción. De espíritu y de economía también, porque tú naciste para triunfar. Sé feliz mientras vivas. Oye, qué bárbaro, un aplauso. Es un buen compositor. Y gracias a él, yo lo admiro, porque uno piensa, oye, si yo me quedara ciego, ¿por qué no aprender de los que ya pasaron? ¿Por dónde va a pasar uno? Claro. Porque uno dice, no, él se equivocó porque está viejillo, no, para allá vamos. No, claro. Todos los que estamos aquí, todos tuvimos un año, dos años, diez años, veinte años. Claro. Y siempre pensamos que teníamos la juventud y era la fuerza. Y no, no, claro. O la juventud se va. Hay que disfrutar el tiempo y vivirlo feliz, exitoso y pleno. Claro, decía mi papá. Y escuchar a los que te... Hay muchos millonarios, como lo decía mi compadre, aquí en Monterrey, pero alguien que quiera compartirte su historia, son pocos. Va a haber mucha gente que te quiera, nadie quien te cuide. Exacto. Entonces. Exacto. Pues. Por eso hay que aprender de los demás. Decía mi papá, en paz descanse, y me lo recuerdo mucho, dice, mi hijo, esto es como el béisbol, esto no se acaba, hasta que se acaba. Así es. Así es. Pues ya se nos acabó el tiempo. Ya se nos acabó el tiempo, vámonos a despedirnos con nuestro cápsula motivacional. Bueno, ok. Vamos ponernos de pie. Ay, no te vayas, aquí quédate, aquí quédate. Aquí quédate con nosotros. Vamos a. Y decimos, acércate un poquito más aquí a cuadro, a ver, aquí, eso, eso. Ahí. Aquí está, don Antonio. Y decimos, creo en mí. Creo en mí. Creo en mí. Creo en mi inteligencia. Creo en mi inteligencia. Creo en mi capacidad. Creo en mi capacidad. Creo en mi capacidad. Creo en mi propósito. Creo en mi ser feliz. Ser exitoso. Ser exitoso. Y vivir plenamente. Y vivir plenamente. Y sé que lo puedo lograr. Y sé que lo puedo lograr. Y en modo líder. En modo líder. En modo líder. Y gracias a Región Vivo, haciendo hoy lo que otros harán mañana. Gracias por la oportunidad. Gracias. Los esperamos la próxima semana.